que este es el último periodo, ¿no es cierto? Ya estamos en el último periodo. We only have this week and next week, solo dos semanas más, and then the class is over. Luego terminamos la clase. So, we have to take advantage of these classes. Tenemos que sacarle ventaja, no aprovechar estas clases. Hello, Sergio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Buenas tardes, profesor. Todavía en el hospital. Oh, ya. Ya, ya, entiendo, tranquilo. Afortunadamente, vive cerca, seguramente. Sí, sí, profesor. A diez minutos del hospital está mi casa. Ok. Hello, Inés. Good evening, profesor. Yes. Hello, Elizabeth. Hello, Guillermo. Good evening, profesor. Hello, Elizabeth. Ahí está Guillermo. ¿Cómo está el clima en Tarija, Guillermo? Good evening, profesor. ¿Cómo está el clima? Está calor. Ah, está bien. No está haciendo tan frío. Qué bien, qué bien. Entonces, bueno, aquí estamos cerrándonos. Pero bueno, la diversidad de nuestro país. Bien. ¿Cómo está el clima en Tarija? Hello, Elizabeth. Hello. Ya. Hoy vamos a tener dos actividades muy importantes. Entonces, para la primera voy a hacer primero una explicación y una ejemplificación. Tengan a mano donde tomar nota, ya, papel abundante. Y luego vamos, o voy a lanzarles una actividad que ustedes van a tener que hacer, ya. Bueno. Vamos a empezar y esperemos que nuestros compañeros se incorporen pronto porque estamos en lo último y hay que aprovechar esto. Una de las cosas más importantes de este curso básico de inglés es el manejo de los tiempos gramaticales, ya. En esta clase nosotros hemos aprendido cinco tiempos gramaticales, que son el presente, el pasado, dos futuros, ¿no es cierto? Uno con will y otro con going to, o sea, dos futuros y el presente progresivo. Con esos cinco tiempos nosotros ya podemos comunicarnos, tanto de forma oral como escrita. Ya podemos, ya tenemos las armas suficientes. Entonces, les recuerdo una vez más que, ¿cuáles son las características de los niveles de inglés? A veces no está claro, pero voy a hacerlo para que no se nos olvide. Nivel básico quiere decir manejar estas estructuras, conocerlas, y que nos sirvan para funciones básicas del idioma. Por ejemplo, presentarse a una persona, hablar de su actividad, de su trabajo, usar el idioma en situaciones básicas de relacionamiento con otras personas. Por eso hacemos tanta práctica de conversación. Hablar sobre el clima, hablar sobre el trabajo, ir a un supermercado y ser capaz de comprar, ir a un centro médico y pedir atención, explicar qué es lo que uno tiene. Por ejemplo, comprar tickets, en el caso de una agencia de viajes o directamente en el aeropuerto. Todas esas situaciones en las que se necesita una comunicación a nivel básico, eso es lo que hemos aprendido en este curso. Y por lo tanto, los tiempos gramaticales son muy importantes. O sea, el dominio de estos cinco tiempos gramaticales es muy importante. Voy a desarrollar ahora como ejemplo un ejercicio con los cinco tiempos que nos va a permitir con la práctica dominar y no tener problemas con estos tiempos gramaticales. Entonces vamos a poner como título TENSES, que quiere decir los tiempos gramaticales. Y quiero que observen muy bien el desarrollo que voy a hacer, ya que luego voy a pedirles que hagan ejercicios en base a esta explicación. Para cualquier trabajo con los tiempos gramaticales, lo principal son los verbos, ¿no es cierto? Voy a usar un verbo que hemos usado mucho en las plataformas, que es el verbo trabajar. Entonces voy a hacer un verbo que hemos usado mucho en base a esta explicación. Entonces voy a hacer una oración con ellos, de esta forma. Ellos, they work, they work, they work eight hours, ocho horas. Entonces observen, miren, es una oración tan sencilla, ellos trabajan ocho horas. Esa oración está en tiempo presente. Ahora voy a escribir acá abajo lo mismo, pero en tiempo pasado. Ellos trabajaron ocho horas. Ahora voy a usar el otro futuro que hemos aprendido con going to. Entonces, ellos van a trabajar ocho horas. Y ahora voy con el último tiempo que es el presente progresivo. Ya, ellos están trabajando ocho horas. Perfecto. Todas estas oraciones son afirmativas. Todas son afirmativas y están en diferente tiempo. Presente, pasado, dos futuros y un presente progresivo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Al lado, voy a escribir las mismas oraciones, pero esta vez negando. En tiempo presente, niego con el auxiliar, don't. Entonces, they... Ellos no trabajan. Ellos no trabajan ocho horas. Esa es una negación en tiempo presente. Ahora voy a hacer una negación en tiempo pasado. Ellos no trabajaron. Ellos no trabajaron ocho horas. Negación en tiempo pasado. Ahora voy a negar con el otro futuro que hemos aprendido. que es el going to. Entonces, pongo... They are not going... Ellos no van a trabajar ocho horas. They are not going to work eight hours. Finalmente, voy a negar con el presente progresivo. Es decir, they are not working. Ellos no están trabajando ocho horas. Listo. Ya tengo oraciones afirmativas en los cinco tiempos. Tengo oraciones negativas en los cinco tiempos. Y ahora voy a escribir preguntas también en los cinco tiempos. Entonces, voy a empezar con las preguntas. La primera pregunta en... Voy a tratar de que me alcance el campo. Ya la pizarrita. Entonces, en tiempo presente, hago mi pregunta usando la auxiliar do. Do they work eight hours? Pregunta. Ellos trabajan ocho horas. Ahora voy a hacer la pregunta en pasado. En pasado, la auxiliar es did. Did they... Ellos trabajaron. Did they work eight hours? Ahora voy a hacer una pregunta en tiempo futuro usando el will. Will they work? Ellos trabajarán ocho horas. Y para que sea claro, voy a hacer las otras dos que faltan aquí, al lado. La primera pregunta con el going to. Are they going to work? Ellos van a trabajar ocho horas. Y finalmente voy a hacer una pregunta con el presente progresivo. Están ellos trabajando. Are they working eight hours? El momento que yo soy capaz de desarrollar, de hacer este desarrollo, usando todos los tiempos. En las modalidades de afirmación, negación y pregunta, quiere decir que tengo dominio de los tiempos gramaticales. Miren cómo he desarrollado con ustedes paso a paso. Oraciones afirmativas. Oraciones negativas y oraciones interrogativas en los cinco tiempos gramaticales que hemos aprendido en este curso básico de inglés. Antes que lance, exacto, Inés, alguna pregunta, vamos. Y profesor, perdón, tengo una duda. En la negación del going to, o sea, para negar, no es necesario poner el to, digamos, to work? Porque esta they are not going to work. ¿No es necesario ya poner el to? Uh, esa es mi duda, profesor. A ver, voy a, ah, sí, ok, tú estás en lo correcto. Por escribir rápido es un error de tapeo. Voy a enseguida. Tienes todas las razones. Se me pasó por escribir rápido. Eh, they are not going to work eight hours. Ahora estamos bien. Yes. Good evening, profesor. Hello, Eli. Sorry, eh, quería preguntar sobre este tiempo, eh, ¿cómo, cómo es, cómo sería, no es presente progresivo, es, ¿cuál sería el tiempo? Esta, esta, esta que acabamos de corregir, es el futuro con going to, Eli. No es, no es el progresivo. Eh, el progresivo no necesita llevar el going to. Sí, pero, ¿cómo se llama? ¿Cuál, cuál es, cómo tiene un nombre? Este se llama tiempo futuro con la frase going to. Así se conoce gramaticalmente. Porque el otro es el tiempo futuro usando will, ¿no? El verbo auxiliar will, ese es un futuro. Y este es el futuro, pero usando going to, esa frase. Ah, ok. Thank you, profesor. Ya, y se diferencia del presente progresivo porque el progresivo no necesariamente lleva going to. En cambio, para que sea futuro, este siempre tiene que tener going to, going to, más un verbo. ¿Ya? Antes de que lance el ejercicio, ¿qué van a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que acabo de explicar? Ya. Me parece que no. Entonces, yo voy a seguir aclarando esto. Recuerden que cuando, eh, cuando hablamos en tercera persona gramatical. ¿Qué es tercera persona gramatical? Cuando las oraciones hablamos de he, él, de she, ella y de it. Eso. Cuando en las oraciones hablamos de estos tres pronombres, hay que tener cuidado en el tiempo presente. Porque en lugar de preguntar con do, se pregunta con das. Y en la negación, en lugar de negar con don, tienen que negar con doesn't. ¿Ya? Solamente en el presente. En el pasado, la regla es para todos. No hay dos. Es tal como acabo de poner el ejemplo. El futuro igual. Y en el going to también tienen que tener cuidado. Porque he puesto they are, porque el they conjuga con are, ¿no? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. De acuerdo a la conjugación, tienen que usar el going, para el going to, ¿no? Digamos, si en lugar de they voy a hablar de ella, entonces no va a ser they are going, sino she is going. Si voy a utilizar en primera persona, I am going, you are going, we are going. Eso hay que tener cuidado. Adelante, Inés. Sí, profesor. Tengo otra duda. Cuando voy a negar con el will, ¿puedo utilizar el will not? Exacto. O siempre won't. No, no, no. Hay un capítulo, ¿se acuerdan? Que hemos hecho en uno de los módulos. Sí, esto no me acuerdo bien. Como hemos aprendido las contracciones. Pueden usar contracciones o la forma completa. Es por eso que yo a propósito he puesto en estos ejemplos, algunos con contracción y otros de forma completa, ¿no? Para mostrarles que se puede usar cualquiera de las dos formas, no hay problema. Siempre y cuando sepamos que lo completo siempre es formal, para cosas serias. En cambio, la contracción es más cuando estás en una comunicación con tus amigos o gente de mucha confianza o sobre temas que no son importantes. ¿Ya? Nunca un asunto serio con contracciones. Pero para el ejercicio que vamos a hacer, yo he puesto ambas formas para que ustedes puedan practicar ambas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Nadie. Hugo. Profesor. Adelante. Adelante, Inés. Profesor, una consulta. ¿Nos puede explicar un poquito más lo que estaba hablando sobre tercera persona? ¿Para cuándo es y para cuándo aplica, por favor? Profesor. Claro que sí. Primero, les pregunto si lo que puse como ejemplo ha sido ya copiado porque necesito espacio para explicar. ¿O quieren unos minutos? ¿Ya está? Perfecto. Mabel, Elizabeth, Sergio, ya lograron copiar este ejemplo porque va a ser muy importante. Que lo tengan. Sí, ya copié. Ya. Ya es profesor. Copiado. Ok. Entonces, voy a borrar por lo menos la primera parte, que supongo que la han copiado todos. Para hacer un espacio y resolver de la duda a la compañera. Bueno, ella decía, ¿qué pasa en tercera persona? Entonces, mejor hagamos con un ejemplo. En tiempo, el cambio que vamos a, o las variantes que se van a presentar en tercera persona gramatical solamente son en el tiempo presente. ¿Ya? En los demás tiempos, pasado y futuro, no. Es igual para todos. Entonces, voy a hacer el tiempo presente. Vamos a poner una oración que dice, ella trabaja. Voy a hacer, voy a usar a propósito el mismo verbo para que sea más fácil de entender. Entonces, voy a poner, ella trabaja ocho horas. La primera diferencia que notamos es que el verbo lleva una S adicional. Ya, en tiempo presente, solo en presente, entiéndase bien, solo en presente y solo en afirmación, el verbo lleva una S extra. Solo en tiempo presente y solo en la forma afirmativa. La otra variante es que para preguntar, no vamos a usar el auxiliar do, sino el auxiliar das. Y aclarando que en la pregunta, esa S extra que hemos puesto en la afirmación, se pierde en la pregunta. Ya no es works, sino work. Does you work eight hours? Ella trabaja ocho horas. Y vamos con la negación. Ella no, en lugar de don't, también hay la variante doesn't. Ella no trabaja ocho horas. Este ejemplo que acabo de escribir para la tercera persona gramatical sirve para she, como en el ejemplo, pero también para he y para it. En los tres casos se procede así. Esa es la variante Mabel. Mabel, me preguntaste, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Una consulta, se me fue la última. ¿En qué casos va? ¿En he? ¿En she? Ya. Y en el pronombre personal it. He, she, it. Solo en esos tres. Thank you. Ya. Muy bien. ¿Algo más? Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a poner, voy a darles unas oraciones y ustedes van a tener que desarrollar exactamente como lo hice yo. Van a tener que desarrollar a partir de una oración que les voy a dar. Ustedes tienen que hacer el desarrollo de todo esto. Créanme, este es uno de los ejercicios más valiosos del inglés, porque cuando tú manejas con facilidad los cinco tiempos gramaticales, ya estás con incapacidad de poder comunicar lo que tú quieres a cualquier persona. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a poner acá un subtítulo que diga exercises, que son ejercicios, y para práctica les voy a dar tres, tres ejercicios. El momento que hagamos esto con facilidad, créanme, vamos a dar un paso muy, muy importante. Entonces, vamos a hacer, y vamos a empezar precisamente uno, haciendo una oración en tercera persona gramaticada. Él aprende, él aprende, él aprende inglés. Entonces, ustedes tienen que hacer el desarrollo de esta oración en todos los tiempos y en las tres formas que son afirmación, pregunta e interrogación. Entonces, obviamente, vas a dejar un espacio, ¿no? Para desarrollar, o escribes los tres y después desarrollas. Lo importante es que esté claro. Número dos, vamos a hacer otra oración con we, nosotros. Nosotros. We live, nosotros vivimos en Bolivia. We live in Bolivia. Esa oración también la tienes que desarrollar igual. Número tres. Tú o ustedes. Recuerden que el pronombre personal, you, puede ser tú o puede ser ustedes. Tiene la misma escritura. Puede ser singular y puede ser plural. En este caso, ¿qué tal? Como son varios, vamos a utilizar ustedes. Entonces, ustedes, you. A ver, a ver, a ver, a ver. You eat, vamos a hacer con el verbo comer. You eat fast food. Ustedes comen comida rápida. Todos en realidad, ¿ya? Pero puesto simplemente para ejemplificar esto y un verbo muy sencillo como el eat. Como para el pasado, vamos a necesitar el verbo en pasado. Entonces, al lado voy a poner el tiempo presente del verbo aprender es learn. Learn y el pasado es learned, con una T. El pasado o el del verbo vivir, live, es lit. Y el pasado del verbo comer, eat, es el verbo eat. Ok. Muy bien. Son las siete menos cuarto. Y voy a darles un tiempo. ¿Qué les parece hasta las siete? ¿Ya? Quince minutos para hacer eso. Adelante. Tiempo corre. Si tienen alguna pregunta, me la van a escribir en el chat. ¿Ya? Puede ser una pregunta para que absolva para todo el curso. O si quieren, en privado, si se quieren una respuesta más personal sobre lo que estamos haciendo para el ejercicio. Ok. Se hemos terminado de copiar los tres. Voy a dejar de compartir y voy a habilitar el chat para que puedan. y luego nos vamos a concentrar en hacer esto. Muy bien. Ya. Profe, ¿puede ponerlo otra vez, por favor? ¿Me está haciendo un poquito? Paola, pero, Paola. Ya, Profe, gracias. Excuse me, profesor. Learn en pasado es Learn NT. No es Learn D con ED. Thank you, profesor. Gracias. 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 Adelante, Sergio. No, no. No. Gracias. 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 Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer sin dificultad? Inés, creo que sí. Está con una cara de felicidad. No? All right. Ya está, bro. Muy bien. Eso. Hubo Eli, Inés, Lissette. ¿Cómo te fue? Ya. Se ha logrado hacer en el tiempo establecido y sin dificultad. Entonces, muy bien. Ya. Congratulations. Vamos a hacer una revisión. Con el primer ejemplo, ya vamos a... Ya. El que dice, él aprende inglés. He learns English. Ya. Ya. Does he learn English? Does he learn? No learning. Does he learn? No learning. Quítale la S. Does he learn English? Ya. Sin S, está. Sin S. Learn. Perfecto. He doesn't learn English. Muy bien. He's learning. He's learning. In English. No, no, no. Un ratito. Y la... Negación. Con D. A ver, a ver, a ver. He learns English. Afirmación. Ahora la pregunta. Does... He doesn't learn English. Ya. Esa es la negación. Ahora la pregunta. La primera en afirmación. Does he learn English? Ya. Entonces... Muy bien. Hugo está haciendo directo. O sea, en tiempo presente, en afirmación, pregunta y negación. Entonces, he learns English. Does he learn English? English. Y he doesn't learn English. Perfecto. Ya. Vamos con la... La negación. Ahora... No. En tiempo pasado. Tiempo pasado. Sí. Ya. Adelante. He learned English? Ya. He learned English. Did he learn English? Did he learn English? Did he learn? No. En el... En la... En el pasado. En la pregunta. El verbo tiene que estar en presente. Did he learn English? Está en presente. Sin eso. Perfecto. Vamos con la negación, Hugo. He didn't learn English. He didn't learn English. He didn't learn English. He didn't learn English. Perfecto. Muy bien. Ya. Ahora, Eli. Gracias, Hugo. Vamos con Eli. Eli va a hacer el... El futuro. Con Will. Y el futuro con Going To. Adelante, Eli. Yeah. Will he learn English? Ya. Is he going to learn English? Ya. Son las dos preguntas en los futuros. Ahora las negaciones. 10. Eh... ¿Cuál otro necesito? No, no. La negación, la negación. En futuro, pero la negación. La negación también. La negación en... Con el Will. Con el Will. He won't... He won't learn English. Muy bien. He won't learn English. Y con el Going To. Ajá. He's not going to learn English. Yeah. He's not going to learn English. Yes. Ahora vamos con el... El progresivo, Eli. El presente progresivo. De la... De la misma oración? Sí, sí, sí. El mismo. Yeah. Eh... He's going to learn English. Ah, 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 no. Ese es el futuro. Ah, ah, ah. El progresivo. El... El presente progresivo. El presente progresivo. El presente progresivo. De nuestro. Ajá. He will learn English. Ah, ah, ah. Sigue siendo el futuro ese. El progresivo sería, la oración afirmativa sería, He's learning English He's learning English En negativo He's not learning English Y en pregunta Is he learning English? Correcto Muy bien Ahí está la corrección de la primera oración He learns English Vamos con la segunda Nosotros vivimos We live in Bolivia Paola En el presente y pasado Por favor Lea tu respuesta Presente Y pasado We live in Bolivia Es presente En pasado Es We Al final Live in Bolivia En Bolivia Eso sería En el Primativo ¿No ves? Ya Ya Ahora en pregunta Ya Ya Do we live In Bolivia Y en pasado Did we live in Bolivia Muy bien Negación En negación sería We don't live in Bolivia Ya Pasado Es We didn't Live in Bolivia We didn't No We didn't live In Bolivia Ok El pasado De did La negación De did Didn't We didn't Live In Bolivia Ya Profe Ahí ya no Ya no digo Live Ya no ¿Verdad? Porque la D Ya se ha ido Al tip ¿No ves? Exacto Perfecto Esa 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 Ahora vamos Con Inés Que va a ser El futuro Y el progresivo De esa oración Sí El futuro Profesor No We will We will Live In Bolivia Ya La pregunta Yo diré La negación We won't Live In Bolivia Correcto Y la pregunta Will we Live In Bolivia Ya Ahora con We are going To live In Bolivia Ya La negación We are not Going to Live In Bolivia Correcto Y la pregunta Are we going To live In Bolivia Ahora El progresivo We are living In Bolivia La negación We are not Living In Bolivia La pregunta Are we living In Bolivia Good Muy bien Ahí está La segunda oración Para que puedan Corregir Lisette Puedes hacer La última oración You eat fast food You eat fast food You don't eat fast food Do you eat fast food You didn't eat fast food Did you Sorry You didn't eat fast food Did you eat fast food Correcto Muy bien Alguien Gracias Lisette Alguien voluntario Para hacer El futuro Y el progresivo De la misma oración Alguien que no ha participado Ok We don't have much time No hay mucho tiempo Entonces volvemos A ver los que están presentes Hugo Vamos con La última You eat fast food En presente y pasado En presente Ya Primero presente No, no, no Primero presente Y luego pasado Solo dos tiempos Ok You eat fast food Ya Do you eat fast food Fast food Yes Yes You don't Fast food You don't eat No te olvides del verbo You don't eat You don't eat fast food Ya Ahora pasado You eat fast food Ya Did you eat fast food Yes Do you eat fast food You didn't eat fast food Correcto Ahí está el presente y pasado Vamos con el futuro Y el progresivo ¿Quién desea ser? Eli, tal vez ¿Cuál tiempo, profesor? Perdón Futuro Y Progresivo Presente progresivo Presente progresivo Presente progresivo Y futuro, ¿no? Sí Ya You will eat fast food Ajá En negativo Y en pregunta también Sí, sí, sí Exacto You will not eat fast food Ya Ya En pregunta Did you eat No, perdón No Will you eat fast food? Perfecto Ahora con going to Ahora con going to You are going to eat fast food Ya En negativo You are not going to eat fast food En pregunta Are you going to eat fast food? Yes Vamos con el progresivo Progresivo You are eating fast food Ya En negativo You are not eating fast food En pregunta Are you eating fast food? Correcto Muy bien Ahí Acabamos de hacer la corrección ¿No es cierto? De lo que se trata Es que tengan la certeza Tienen que hacer Tienen que tener rapidez Y la certeza De que Pueden manejar los cinco tiempos Sin ningún problema Ahora que ya hicimos la corrección Hay algo que todavía Quieran preguntar Que quede sobre esto De los tiempos Alguna duda Los que no han participado Tal vez porque tenían alguna duda Hoy es el tiempo Estudiantes De preguntar algo Todo está bien Para Mabel Yolanda San Miguel José Luis Maritza Guillermo Sergio Patricia Cristina Elizabeth León Profesor En learning Ha puesto tres opciones En las opciones Entonces quería ver Ahí he tenido problemas ¿Dónde lo acomodo? En el presente progresivo Sería learning ¿No ve? Y en el resto Yo lo he manejando Learn Está bien Sí, sí Estás en lo correcto ¿Quieres que Quieres que te aclare ¿Cuándo el presente progresivo? No En la negación Más o menos Ya A ver Vamos a hacer Con el learn En progresivo ¿Ya? La afirmación Sería Él está He is Learning Él está aprendiendo Inglés Esta es la afirmación En progresivo He is learning Inglés Si nosotros Cambiamos de afirmación A pregunta Eso va a ser así Is he Is he Learning Inglés Está él aprendiendo Inglés Y si queremos negar La negación va a ser He is not Learning Inglés Él no está aprendiendo Inglés Ok Mabel Está más claro Hola En el progresivo Sí Profesor Este es el progresivo Exacto Exacto Con el ING En el otro Quería ver En el Leal Con la NT Han puesto Entonces quería ver Dónde aplica eso En el pasado Ah ya 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 Ah ya Tal vez la aclaración Porque no estuviste Acá en el pasado En el pasado De learn Lo que yo había explicado Que learn Es un verbo Que tiene En su forma De escritura Dos pasados Pero Si ustedes Para que no confunda Por eso Solo puse uno Y alguien me hizo Poner dos Entonces Borremos Y nos acostumbremos A que el pasado De learn Es learn Con T Y no vas a tener Ningún problema ¿Ya? Entonces voy a hacer En el tiempo pasado Aprender Aprendió Ya por eso Les había hablado De que esta es una Rareza del idioma En la cual En inglés El verbo Learn Tiene dos formas De escritura En pasado Pero es mínimo La mayoría de los verbos No pasa eso Entonces voy a hacer Con learn Voy a decir Voy a decir Que en pasado Él aprendió Inglés He learned In English Esta es la oración En pasado Si yo quiero Escribir la misma En pregunta Did He Pero esta vez El verbo Ya no en pasado Sino en presente Did he learn Inglés Y si voy a negar Entonces voy a usar El didn't He Didn't Learn Él no aprendió Inglés Entonces observa Que en la pregunta Y en la negación El verbo Se escribe En 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 tiempo Presente ¿Ya? Mabel Thank you Profesor Ya Bueno Entonces Ahora vamos A continuar Porque todavía Tenemos que ir Revisando Más cosas Habíamos hablado Que los Modal verbs ¿No? Los Verbos Auxiliares Son útiles En inglés Porque Sirven Para hacer Un tipo De oraciones Que no necesariamente Son Con verbos Que expresan Una acción ¿No? En sí Estos verbos Auxiliares No tienen La forma Pasado Y futuro Ya solamente Tienen Una forma Presente Vamos a Hacer Un ejemplo Hemos aprendido Por ejemplo El verbo Auxiliar Should Que quiere decir Deberías They should Study More Ellos Deberían Estudiar Más Should Es un verbo Auxiliar Porque está Auxiliando Es un verbo De apoyo En esta oración El verbo Principal Es estudiar Y este Should Viene a ser Un verbo Auxiliar O modal Verb Como con ese título Está en la plataforma Para hacer la pregunta Con los verbos Auxiliares Simplemente Cambio Del lugar ¿No? Should They Deberían Estudiar Estudiar Más Y para negar Solo agrego Not They They Should Not Study More Supongamos Que ya has obtenido Tu Tu dominio Del ejercicio Entonces Ellos No deberían Estudiar Más Porque ya saben Entonces Estos verbos Auxiliares Pueden cambiar De afirmación A pregunta Inmediación Más No de tiempo No hay No hay Pasado Ni Ni futuro Ni progresivo Con este tipo De verbos ¿Ya? Ahora ¿A qué Familia O qué Verbos Corresponden A esta familia De los auxiliares De los verbos Que hemos revisado Está el verbo MAST Está el verbo CAN Está el verbo WUT Este verbo SHUT ¿Ya? ¿Alguno más Que hayamos visto Los módulos ¿Se acuerdan? De los auxiliares COULD Creo que también Vimos ¿OK? ¿COULD? COULD Ya está El WUT Ya está WUT COULD SHUT MAS CAN Entonces Cualquiera De estos verbos Tienen su forma Interrogativa Y negación Más No No tiempos No hay presente Pasado Ni futuro ¿OK? Está claro Con esto De los auxiliares De los módulos El ejemplo Que puse Se aplica Para cualquiera Es el mismo Procedimiento Para Para cambiar De afirmación A pregunta O a negación ¿OK? SHUT Ya Muy bien Ninguna aclaración Entonces Quiere decir Que está bien La pronunciación es MUST CAN WUT SHOULD COULD ¿No? La traducción sería MUST Quiere decir DEBER Pero DEBER No de deuda ¿No? Sino de obligación Debes hacer Eso es imperativo Debes El CAN Es para hablar De habilidad Yo Yo sé Yo puedo I can play Volleyball I can play Basketball I can swim I can sink Yo Yo sé Yo puedo Para hablar De las habilidades El WUT Es Quisiera Querría I would like A mí me gustaría I would go Yo iría I would play Yo jugaría También condicionado Trabaja como un condicionado El SHUT Es para Sugerencia Deberías Deberías Estudiar Deberías Abrigarte Deberías Cuidar tu salud Etc El WUT Es para Posibilidad Probabilidades A ver Por ejemplo Tenemos un fin de semana ¿Qué podríamos hacer? En tu familia Dicen unos WUT Watch TV Podríamos ver televisión Y otro dice We could play chess Podríamos jugar ajedrez O cartas We could play cards Entonces para barajar Alternativas O posibilidades Ya Damos Entonces por cerrado Esto de los verbos ¿Ok? Muy bien El micrófono Por favor Inhabilítenlo Hay un Un sonido De fondo Eso Ya Thank you very much Ahora vamos a Trabajar Writing Escritura Aparte de la Comunicación oral Tenemos la Comunicación escrita ¿No es cierto? Que es muy importante Ahora que hemos hecho Una revisión De los verbos Tenemos que ser capaces También de comunicarnos Por escrito Usando Los tiempos Gramaticales ¿Qué es lo que se observa En En un En un trabajo Escrito? ¿Ya? Hay tres cosas Que son muy importantes Lo primero La organización O sea Que esté Que esté bien organizada Lo que me van a contar Que esté con párrafos No escriban todo Sin separación Sabemos que Hay una idea Principal Siempre en un párrafo Pueden haber Una idea O dos secundarias Y después Tenemos Detalles Lo correcto Es que En cada párrafo Hablemos De una sola cosa De un solo tema No mezclar dos Entonces Cuando escribimos Con esas características Queremos Decir Queremos Decir Que hay organización Está organizado Luego Observamos Que haya Una buena Estructura Gramatical O sea Que tú puedas Manejar Los tiempos Correctamente Por eso Hicimos Un trabajo Previo ¿No? Que si es pasado Sepas manejar Correctamente El pasado El futuro Si vas a contar Algo en presente Progresivo También Un buen Armado De las oraciones La estructura Correcta Y luego Que haya Se observa Que haya Una buena Gramática ¿No? Que las palabras Estén Correctamente Escritas Sin que falte Una letra O dos Que Lo que vamos A escribir Tenga El uso De signos De puntuación Comas Puntos ¿No? Signos De interrogación De admiración Entonces Al momento Que escribimos Algo Con esas Características Ese trabajo Tiene Un mayor Puntaje ¿Ya? No solo Para Para el curso Básico Sino Para Cualquier Examen Que se tome Internacionalmente Esos son los tres Factores Que se tomen En cuenta Que esté bien Organizado Lo que vas A escribir Que esté bien Estructurado ¿Ya? Y que Gramaticalmente Esté bien Escrito Entonces Vamos a hacer Ahora un ejercicio De la siguiente Manera Vamos a escribir Cuatro Párrafos Cada párrafo Debe tener Unas cinco Líneas Entonces Vamos a escribir En total Unas veinte Líneas ¿Ya? No es largo Pero Tampoco es corto Porque si es muy corto Tampoco vamos a ver Una idea Real de cómo Está su escritura Entonces Vamos a hacer así ¿No? Digamos Vamos a escribir Un párrafo El primer párrafo Lo van a Escribir En tiempo Presente Simple Simple Present Tense Lo que conocemos Y lo que acabamos De hacer Como tiempo Presente El nombre Correcto Gramatical Es tiempo Presente Simple ¿Para qué sirve Este tiempo Gramatical? Sirve para Hablar De nuestra Actividad Diaria Nuestra rutina Diaria Aquí pueden contar Por ejemplo ¿Qué hacen Todos los días De lunes a viernes? Porque todos Tenemos una rutina ¿No es cierto? Despertamos a una hora O estudiamos O trabajamos En la mañana Almorzamos O con la familia O solos En la tarde No sé Trabajamos O seguimos Estudiando Y vemos Televisión Y entramos A nuestras clases Todo lo que es rutina Se cuenta Con el tiempo Presente Simple Este tiempo También sirve Para hablar De hechos Y de verdades ¿Qué quiere decir Por ejemplo Un hecho Es que Por ejemplo Los doctores Están sometidos A mucho A mucha tensión Mucho estrés ¿No es cierto? Es una verdad Es un facto Un hecho ¿Ya? Algo que no se puede negar O por ejemplo Para hablar De que We live En la paz Es una verdad O Digo We live En Bolivia Porque Pienso que el curso Solo es de la paz ¿No? Vivimos en Bolivia Ya Es una verdad Probada Evidente Para eso Se utiliza El tiempo Presente Simple Ese que hemos hecho Con do y das Entonces van a usar Para escribir Un párrafo En tiempo Presente Simple Luego vamos a escribir El segundo párrafo Y lo vamos a escribir En tiempo pasado El tiempo pasado Es el Simple Past Tense ¿Para qué sirve El pasado? Como su nombre Indica Para contar Acontecimientos Que Ya fueron Y que ya no tiene Ni relevancia Ni importancia Ni trascendencia En el tiempo presente En inglés Usamos El tiempo pasado Para eso Para esas situaciones Entonces Con este tiempo Puedes contar ¿Qué hiciste El fin de semana? Fui Canté Comí Visité Compré ¿Ya? O una vacación O Puedes contarme Todo lo que quieras Aprendí Vi Jugué Ya Luego tenemos El tiempo futuro The future Y hemos aprendido En este curso Dos Dos formas De futuro Uno con el Will Y otro con el Going to Para este párrafo Me gustaría Que intercambiemos Algunas oraciones O ideas Con Will Y otras Con going to Sabiendo que Will es para hablar De todos nuestros Planes y proyectos Y going to Cuando ya tenemos La certeza De que eso se va a realizar Y finalmente Vamos a escribir Un cuarto párrafo Con el presente Progresivo Present Pro Grasif Que es el presente Progresivo Es el tiempo Que me permite Contar lo que Está sucediendo Ahora En este momento Todas las acciones Que están en curso En progreso Por ejemplo En este momento Yo estoy hablando Y ustedes Están atendiendo Algunos están mirando Otros están pensando En tu casa Algunos están comiendo Otros están jugando Etcétera Todo eso es el presente Progresivo Entonces El ejercicio Va a ser ese Me vas a contar En cuatro párrafos Y usando Todos los tiempos Cosas que Consideres Que Que pueden servir Para el examen No voy a poner Un tema en concreto Sino que Cada uno Va a contar Aspectos Sabiendo Para qué se usa Y cómo se usa A libre discreción Vamos a hacer De la siguiente forma Una vez que terminen Los que Los que tal vez Están con una PC O un laptop En fin Si quieren Pueden escribir ¿No? Mandándolo en Word Etcétera Pero yo preferiría Estudiantes Preferiría Si es posible Que hiciéramos A pulso O sea A mano ¿Ya? En idiomas Cuando aprendemos idiomas Es tan importante Hacer una escritura Así ¿Ya? A pulso Porque desarrollamos Muchas actividades Que no se hacen Necesariamente Con el teclado ¿Ya? Nuestro cerebro Funciona de otra manera Y mejor Cuando hacemos A pulso Y luego Le sacan Una foquito Y me lo van A mandar Al celular ¿Ya? No al grupo De la EGPP Porque Lo que vamos A escribir Quizá es muy No queremos Que todos Lean Entonces A ese teléfono Que estoy poniendo En el chat Me lo van a mandar ¿Ya? Para que yo pueda Hacer un trabajo De evaluación Ahí está 37 737 47 772 Oh sorry Sorry No, no, no Mira Hasta yo me equivoqué Con mi número El que voy a mandar A continuación Ese sí Este es el correcto 737 47 722 El último Por favor Ya El último 737 47 722 Me lo mandan Me mandan Una fotito A ese A ese Whatsapp Y así Yo voy a Poder Pero lo vamos a hacer Aquí en clase Entonces Les doy A ver Les voy a dar Cinco minutos Para cada párrafo Entonces Veinte minutos Para que escriban Les saquen una foto Y me lo mandan Ok Adelante estudiantes Vamos a Empezar Profesor Una consulta ¿De cuántas líneas Dijo que tiene que tener El párrafo? Cinco O sea Como son cuatro párrafos Tienes escribido Unas veinte líneas Cada párrafo Pero en un tiempo El primero En presente El otro En pasado El tercero En futuro Y el cuarto En progresivo Ok Adelante Ok Adelante Al momento de mandar a estudiantes van a poner su nombre completo, o sea nombre y apellido, y ponen en mayúsculas EGPP, ya el curso, muy importante eso. Gracias. 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 Si te están insistiendo por… Gracias. 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 El micrófono interno por favor apaguen. Se escucha conversaciones. Hay alguien que está con el micrófono abierto silencienlo silencienlo. Gracias. 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 Hola. Estudiantes. Bueno. Thank you very much. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Ya al final del curso hay más actividades y bueno. Escúchenme por favor todos. Dejen ya de escribir. Que atiéndanme. El día lunes, nuestra próxima clase, vamos a hacer un trabajo de lectura. Reading. Y para eso, para eso es que les había sugerido que las canciones que se les ha mandado puedan ustedes imprimir el texto. ¿No es cierto? Ustedes entrando al Google van a encontrar seguramente el texto y pueden imprimir y de la canción que más le guste o más les agrade van a practicar en su casa una lectura. No van a cantar. No van a cantar. No van a cantar. No van a cantar, van a leer. Ya. No van a cantar. No van a cantar. del karaoke, a algo que, una canción que les llame la atención, la que más les guste, hagan intentos, aparte de pasar un ratito bonito entre todos, vamos y voy a evaluar cómo está la entonación, la pronunciación ya en vivo, ¿no? Con ese ejercicio. Eso vamos a trabajar el día lunes y el miércoles próximo ya es nuestro examen final. Entonces, como ahora tenemos un, hasta el fin de semana tenemos jueves, viernes, sábado y domingo el feriado, preparémonos para esa última fase final de las evaluaciones. Bueno, son las 8 en punto, hemos terminado la clase. Una vez que yo corte, por favor, la transmisión, lo que tienen que hacer es mandarme al WhatsApp, al 73747722, a mi WhatsApp me manda una fotografía de su composición, hasta donde hayan hecho. Ya no hay más tiempo, entonces corto la transmisión y me mandan la fotografía con su nombre completo y que diga EGPP en mayúscula. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos en la próxima clase. Goodbye. Bye, everybody. Adiós a todos. Good evening, profesor. Good night, Eli. Good night. 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 Good night.